Zuleja, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo. Y siendo honesto, tengo algo que decirte. Así es. De hecho, quería decírtelo antes, pero no me atrevía. Tenía miedo de la respuesta que me darías, ¿sí? Y, bueno, después de lo que me pasó, ahora que vi la muerte tan cerca, me di cuenta que hay ciertas cosas que no pueden posponerse. Me di cuenta de lo corta que es la vida. Y que a veces no hay otra oportunidad si no te atreves a hacer las cosas y dejas pasar el tiempo. Eh... Así que de ahora en adelante decidí nunca silenciar mi voz interna. Zuleja. Zuleja. Gracias por ver el video.